Aproximadamente a las 19.30 horas, 7 y media de la noche, nos dieron cuenta la policía municipal de Cuauhtlán 5, del hallazgo de un puerto, en las orillas del periférico ecológico, oblevar forjadores en un terreno baldío, se encontró el cuerpo de una mujer. Esto fue poca noche, se llevó el cuerpo al servicio médico forense, se están realizando las actuaciones. No quiero adelantar, pero solo decirles que es probable que sí se trate de la señora Susana Cerón. ¿Tenía ya varios días y apareció? Esa persona, entiendo que es un elemento de la policía, desde entonces huyó.